Como parte del programa Adopta un Árbol, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, plantó el árbol número 150.001 en la comunidad de Huaycán, del distrito de Ate. Yo quiero reconocerlos a todos ustedes, decirles que este es un enorme esfuerzo, que no es de fierro y de cemento, y que sin embargo contribuye a la calidad de vida de todas las personas. Hoy día, esta inversión es la inversión en la Lima Verde que todos necesitamos para vivir con calidad. Gracias vecinos y vecinas por su compromiso con la Lima Verde. La alcaldesa aprovechó la oportunidad para distinguir al distrito de Ate por sus esfuerzos a favor de este programa medioambiental. El distrito de Ate tiene el primer puesto en el ranking de distritos que en convenio con servicios de Parker de Lima han sembrado, no solamente sembrado, sino adoptado estos árboles. Te lo doy a ti, Oscar, en representación de toda la comunidad que ha adoptado y que ha sembrado estos árboles para el bienestar de tu población. Agradecer a Sembara Lima por darles esta vida, por esta voluntad política de hacer esto. Un fuerte aplauso para la alcaldesa, porque siga trabajando en Lima. Muchas gracias. Asimismo, la burgomaestre reconoció la participación de tres organizaciones vecinales por el cuidado y mantenimiento de los árboles adoptados. El asentamiento humano Horacio Cervallo, mil árboles adoptados. Un aplauso para ella. La ceremonia contó con la participación de la presidenta del directorio de SERPAR, Ana Zucchetti, y el alcalde de Ate, Óscar Benavides. La alcaldesa señaló que la meta es plantar 300.000 árboles hasta el año 2014. Bien, a continuación...